Muy buenos días, son las seis de la mañana, cuarenta segundos, amanecemos con un proceso de paz con el ELN oficialmente cerrado, paradójicamente cerrado, pero no roto, no se sabe muy bien ni por qué, ni qué significa la expresión del presidente, un proceso de paz cerrado con sangre, que es la expresión que utiliza anoche en la Casa de Aranillo, refiriéndose al duro, al indolente ataque de la guerrilla del ELN en Puerto Jordán, en Arauca, contra una base militar. Murieron allí dos soldados y 26 están gravemente heridos, muchos de ellos traídos a Bogotá, están ya en el hospital militar, un ataque que el ELN planeó y desarrolló de la manera más sanguinaria posible. Los guerrilleros cargaron volquetas con tatucos, que son estos tubos que usan como lanzamisiles artesanales, cargados con cilindros de gas. Estaban al lado de un colegio, la institución educativa se llama Promoción Agropecuaria, que tenía en ese momento casi 400 niños en clase. A pesar de eso, activaron el carro bomba o la volqueta bomba para atacar al ejército colombiano. Ese es el proceso de paz que el presidente Petro da por cerrado, pero cerrado no roto. Obviamente la interpretación inicial es que se acaba el proceso de paz y que se restablece en consecuencia al ELN como un enemigo del Estado colombiano al que hay que combatir. Pero dos horas, a las nueve y media de la noche, dos horas después de anunciar el cierre, el presidente Petro se reunió de manera urgente en la Casa de Nariño con los garantes, con los observadores nacionales e internacionales para decidir si rompe o no el proceso. El diálogo de paz, lo cual describe perfectamente la ambigüedad de la frase del señor presidente. En el fondo, el drama es para el ejército colombiano, con la muerte de dos soldados, se llamaban Bayros Andrés Correa y Julián Patiño Arango. Dieciocho militares se encuentran, repito, muy gravemente heridos en el hospital militar, cuatro de ellos en estado crítico. El presidente Petro compara el hecho con el atentado a la escuela de cadetes de la policía que ocurrió en enero del 2019, cuando el gobierno de entonces acabó con la mesa de negociación. Lo vuelve a hacer el ELN, muy posiblemente con el mismo resultado. Esta mañana, inteligencia militar apunta que el ataque fue ordenado por Raúl Onacho, el alias del cabecilla del jefe de ese frente, Domingo Lain, que lleva casi 30 años en la guerrilla y estuvo también vinculado al ataque del 2019 y contra la escuela de cadetes. Allí perdieron la vida 22 alféreces en ese hecho, que es uno de los largos de esa larga cadena de atentados terroristas del ELN. Bienvenidos, muy buenos días. Les vamos a contar de este ataque, de la declaración del presidente Petro y de los nuevos hechos terroristas. Volaron otro tramo del oleoducto Cañol y Moncoveñas en Cubará, en Boyacá. Y hay, además, una declaración de Iván Mordisco, el otro, el disidente de las FARC, que le responde al presidente Petro, diciendo que es posible que sí lo quieran asesinar, pero no las FARC, que ellos tienen cosas más importantes que hacer. De la otra guerra en el Medio Oriente, les vamos a conocer, a revelar esta mañana detalles sorprendentes del ataque con vipers explosivos, que deja de momento 2.850 personas heridas. Les estallaron simultáneamente los vipers a estos, que en teoría son guerrilleros chiítas de Hezbollah, que estaban en el Líbano. El Mossad, el Servicio de Inteligencia de Operaciones Especiales de Israel, está detrás de esto, lo revela esta mañana el gobierno norteamericano, lo revela el New York Times esta mañana de miércoles. El Mossad infiltró una compra que había hecho Hezbollah de miles de vipers, que creyeron ellos eran sistemas de comunicaciones más seguros. Ellos buscaron a una empresa taiwanesa, que se llama Gold Apollo, colocaron dentro de las baterías PTN, que es uno de los explosivos más potentes que se conocen en el mundo, activaron las cargas de manera simultánea, sensible al calor y a la fricción, las hicieron estallar ayer, pasadas las 3 y media de la tarde. Esos dispositivos recibieron un mensaje que simulaba provenir de la cúpula de Hezbollah, pero en realidad sirvió para hacerlos estallar. Un gran novelón de inteligencia con el Mossad al fondo. Esta mañana es caótica y de tensión. La situación en el peaje de Papiros, que queda en Puerto Colombia, muy cerquita a Barranquilla, allí está el aeropuerto de Barranquilla. Se metió la policía antidisturbios, el antiguo ESMAD, intervino en la manifestación pacífica, que termina con una denuncia de que violaron a una de las lideresas de esa zona del Atlántico. Allí le metieron la fuerza, que era el presidente Petro había dado la orden de no utilizar las armas ni de la policía ni de la del ejército. Seguramente refiriéndose solamente a la manifestación que hay por su gobierno, será a partir de las 8 de la mañana de mañana jueves. El presidente Petro dijo que la orden es que no se alcen las armas contra el pueblo, una orden que solamente se cumplirá si los manifestantes son afines ideológicamente. Mañana está prevista la gran movilización, la rebautizaron, será la manifestación de las canas, intentando volverla una presión a la Corte Constitucional, que está estudiando si tumba o no la reforma pensional, que quedó mal aprobada en el Congreso, y ahora intentan que la pasen así los magistrados de la Corte Constitucional. Si tumban la reforma pensional, sería por supuesto un golpe al gobierno. Pero lo de mañana están utilizando inclusive que Colpensiones está enviando su base de datos y envía mensajes de texto a los miles de pensionados que hay en Colombia, invitándolos a sumarse a una manifestación, la de mañana, que por supuesto solamente tiene fines ideológicos y de activismo político. Tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les hablaré de la agenda de los proyectos del gobierno, que va a paso lento algunos, la reforma laboral, la reforma a la salud, todavía en plan de arrancar. Historias de Colombia y el mundo, noticias de la guerra y del cierre del ELN. A partir de este momento también les contaré de la alerta que hay en el Ministerio de Hacienda, porque Colombia podría entrar en default, quiere decir dejar de cumplir sus compromisos internacionales, dice el director de Crédito Público, porque no han logrado que se reúnan unos congresistas de una comisión en el Congreso de Colombia. Y les hablaré de la situación que hay en deportes. Hoy serán las semifinales del Mundial Femenino, del cual ha sido Colombia sede exitosa, semifinales que serán Estados Unidos y Corea del Norte, y a las 8 de la noche Países Bajos enfrentará a Japón. Lo más importante en este resumen que preparamos enseguida, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. No levante la pierna. ¡No me la bota! ¡No me la bota! ¡Asuéltela, suéltela, suéltela! Un ataque terrorista del ELN contra un batallón del ejército en Puerto Jordán, Arauca, dejó dos soldados asesinados. 25 más quedaron heridos. 18 de ellos fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá. Las fuerzas militares no dudaron en responsabilizar al ELN de este atentado terrorista. El comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides. Es el grupo que hace presencia y gerencia en la zona, así que estamos adelantando las investigaciones, pero no tenemos duda que fue ese grupo. Tras el atentado terrorista en una declaración ambigua, el presidente de la República anunció el cierre del proceso de paz con el ELN. Una volqueta cargada de explosivos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio, aquí cerca, en la escuela de la policía, pues murieron muchísimos agentes de policía, alféreces, que estaban estudiando allí. Pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz. El atentado terrorista provocó también pánico entre los estudiantes de un colegio que queda muy cerca a esta instalación militar. Habla el gobernador de Arauca, Renzo Martínez. Artefactos que han sido lanzados desde una volqueta improvisadamente, cerca a un colegio de 1.400 estudiantes que se encuentra localizado allí en el centro poblado de Puerto Jordán. Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados heridos, de la población civil, el ELN. No entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro. Ha perdido una oportunidad histórica para negociar la paz. Senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Yo creo que es sumamente grave para Colombia que confundan la paz con la impunidad. Y es sumamente doloroso que cuando se hable de paz, sean los colombianos los que sufren. Presidente del Senado, Efraín Cepeda. Creo que lo que toca es que las fuerzas de seguridad del Estado persigan la guerrilla del ELN, que se ha urlado del país y de los colombianos en tantas ocasiones. Huila y Tolima son los departamentos más afectados por los incendios forestales. Al menos tres décadas tardaría la recuperación ecológica de los terrenos incinerados. 22 incendios de este tipo están activos en el país. Palermo Huila es uno de los puntos más afectados. Hay nueve puntos, siete puntos de incendios ya están controlados, dos puntos siguen activos. Cerca de 13.000 hectáreas de bosques nativos y también reservas naturales, flora y fauna silvestre fueron consumidas por las llamas. En recientes declaraciones, la directora del IDEAN, Ghislaine Echeverry, anunció que la temperatura de ondas tropicales se prolongará hasta noviembre de este año, pues este fenómeno meteorológico caracterizado por la formación de sistemas de baja presión que puede generar lluvias intensas y vendavales podría seguir afectando el país en las próximas semanas. Mientras así tengamos el paso de ondas tropicales, seguiremos teniendo lluvias y vendavales en la región Caribe, la región Andina. Además, seguimos con la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno de la niña que probablemente se consolide para los próximos meses. Durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, levantó polémica con sus recientes declaraciones acerca de la gestión de recursos en el sector salud. Llega la platica ahí al gerente del hospital y el alcalde es el presidente. Ah, sí, ¿qué hacen política? Bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Están pagando los votos de las pasadas elecciones y con eso ya van a cuadrar los votos de las próximas elecciones? Ah, bueno, lo importante es que hagan el trabajo. El informe de la OCDE sobre Colombia deja bien parado al gobierno Petro en algunos aspectos. Para la entidad, la reforma pensional incorporó varias de las recomendaciones clave de los últimos años, como eliminar la competencia entre los regímenes de pensiones y establecer un esquema de apoyos a los adultos mayores pobres. En segundo lugar, la reforma tributaria del 2022 avanzó en la dirección correcta al eliminar beneficios tributarios. Y en tercero, la propuesta de reforma laboral del gobierno cumple compromisos que Colombia adquirió luego de su ingreso a la OCDE. La bancada legislativa del Pacto Histórico convoca a la ciudadanía a la marcha de las canas este 19 de septiembre. La pensional se defiende. Y con este mensaje del representante David Racero, la bancada del Pacto Histórico insistió en que deben salir a las calles a movilizarse para respaldar las reformas sociales, en especial la reforma pensional del presidente Gustavo Petro. La movilización será este jueves en Bogotá y otras ciudades del país. Es caótica la situación que en las últimas 48 horas se ha estado viviendo en torno al llamado peaje Papiros en el municipio de Puerto Colombia porque el pasado lunes fue reanudado el cobro de esta caseta a partir de una intervención que realizó la Unidad de Diálogo de la Policía, la antiguo ESMAD, en donde estuvo arremetiendo contra los miembros del comité no al peaje. ¡Están reanudando! ¡Están reanudando! Las reacciones incluso llegaron al Congreso de la República, donde la congresista Catherine Juvinao increpó al presidente de por qué dio la orden que usaran el ESMAD en esta protesta. Presidente Petro, usted le dio orden a la fuerza pública de abstenerse de violentar a los manifestantes para las marchas que están convocando a su favor. Solo aplica para las marchas a su favor. Colombia nuevamente está en alto riesgo de default, es decir, que no podría pagar su deuda externa, advirtió el director de crédito público de Minasienda, José Roberto Acosta, quien lamentó que el Congreso no haya definido la emisión de bonos internacionales. Dado que han sido seis convocatorias sin que hayan hecho quórum, el país, la República de Colombia, se encuentra en un alto riesgo de entrar en default, de no tener capacidad de dólares para seguir honrando esos créditos con banca multilateral especialmente. Durante la asamblea del cambio convocada el fin de semana pasado por los sectores oficialistas en la Universidad Nacional, el primer mandatario volvió a señalar a NAME de haber traicionado su confianza, de haber negado la posibilidad de lograr un acuerdo nacional y de haber torpedeado el trámite de las reformas sociales en el Senado. La respuesta de NAME se dio en la sesión de este martes en la plenaria de la corporación. Allí el senador Verde se despachó contra el presidente Petro. Que no soy perseguido por la justicia como si no fue él de los crímenes que cometió en sus tiempos de subversión, que no es igual a la insurgencia. La familia Vargas Lleras le solicitó al Consejo de Estado abrir un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro y fue el mismo Enrique Vargas Lleras quien hizo esta solicitud, tras según él, a la negativa del presidente Petro de retractarse sus afirmaciones hechas en medio de una locución el pasado 6 de junio, además de diversas publicaciones en su red social X respecto a unas presuntas irregularidades en la nueva EPS. Cerraron hasta nueva orden el Colegio de Arborizadora de Alta de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, blanco del vandalismo luego de que se conociera un caso de abuso sexual a una niña de 10 años en uno de los baños de la institución. No hay clases para cientos de niños, según confirmó la Secretaría de Educación. 2.850 heridos, de los cuales más de 200 están en condición crítica. También se cuentan ya al menos 11 muertos. Ese es el saldo oficial del mayor sabotaje de las comunicaciones del Grupo Armado Hezbollah, a cuyos militantes les explotó el aparato Busca Personas simultáneamente. Expertos en inteligencia militar hablan de la intervención de un cargamento de 5.000 beepers en los que se instaló una mínima cantidad de explosivo antes de que llegaran a destino en el Líbano. El diario New York Times está revelando detalles de la operación por parte de Israel para plantar pequeñas cantidades de explosivos en unos beepers que el grupo terrorista Hezbollah compró aparentemente a una compañía en Taiwán. Esto de acuerdo a información que recibió el periódico de funcionarios estadounidenses. El Departamento de Estado se desmarcó. Inició la Champions League 2024-2025. Ayer en los partidos más destacados los favoritos ganaron. El Real Madrid derrotó 3-1 al Stuttgart, el Liverpool venció 3-1 al Milan y el Bayern Múnich goleó 9-2 al Dinamo Zagreb. Hoy seis partidos más tendrán acción. A las 11.45 jugará el Esparta Praga contra el Red Bull Salzburgo y el Boloña de John Hanerlucumí enfrentará al Shakhtar Dones. A las 2 jugará el Manchester City contra el Inter de Milán. El PSG jugará contra el Girona de Yasser Asprilla. El Brujas jugará contra el Dortmund y el Celtic jugará contra el Edlovan Bratislava. Estás escuchando Blue Radio.